Estoy seguro de que cuando pase todo esto, estaremos más preparados que nunca. Preparados para volver a ser ese país al que vinieron 84 millones de personas el año pasado. 84 millones. ¿Y sabes por qué vinieron? Porque España es uno de los países más seguros del mundo. Hombre, y también por nuestra gastronomía, ¿no? En España comer es cultura. Somos una primera potencia mundial en gastronomía. Un país competitivo, un país abierto, un país diverso. España es tolerante y es de todos. Un gran país para invertir y un gran país para visitar. Con la misma luz y la misma vida de siempre. Un país con centros de investigación e investigadores que están entre los mejores del mundo. Por eso nuestra sanidad pública está entre los mejores del mundo. Para conquistar una cima, lo más importante es querer hacerlo. Y este país quiere. Porque en este país nunca damos un punto por perdido. Porque somos luchadores. Créeme, sé de lo que hablo. En España sabemos disfrutar de la vida. En eso también somos campeones del mundo. Seguimos siendo lo que siempre hemos sido. Un país en el que se puede confiar. Por cierto, en España usamos la palabra sure también cuando queremos decir save. Por algo será. Este partido se juega en todo el mundo. Contad con nosotros. Juntos lo ganamos seguro.